Hola, hola chicas, ¿cómo están? Sé que las tenía un poco abandonadas, pero estaba un poco atareada con mi grupo de consultoras y en reuniones y en showroom entonces ha sido como un poco complicado hacerles el unboxing de ciclo 12, que se los tenía allí un poquito aguantados espero que les guste este video, se los hago con mucho cariño y si les gusta, déjenme un like y suscríbanse a mi canal bueno, entonces les voy a mostrar vamos a abrir la cajita, esta cajita está un poco grande esperas me está llegando mi pedido de showroom, estuvieron un poquito retrasados bueno, abrimos y esto fue lo que yo pedí en mi pedido de showroom incluí miren que linda esta cognitiquera es de humor pues viene en un kit de humor miren super práctica muy linda y es grande parece como una loncherita entonces aquí la cierran miren la pueden cargar tiene su manilleta incluía el kit de todo día que venía el hidratante corporal el jabón líquido viene este esta BB cream es corporal miren la BB cream y venía el spray perfumado de ciruela venían esos cuatro productos tenían un valor especial el día de showroom quedaban como en un 60 mil o 70 mil algo así no recuerdo bien también incluí el spray perfumado de la nueva fragancia de algodón en flor tiene pocos ciclos de haber salido incluí también tenía un descuento especial para la región caribe donde quedaban como en 18 mil o algo así bueno mandaron bastantes muestras miren kayak urbe tenemos luna intenso que es lanzamiento para este ciclo tenemos la kayak y esta creo que es la clásica sí la clásica masculina y la clásica femenina que más incluí bueno incluí dos aguas de encanto de rosa esto es lanzamiento y es edición limitada o sea solo estará por quizás solamente por este ciclo incluí dos de esas les voy a mostrar como es el envase es todo fucsia muy lindo miren tiene unas florecitas azules están muy chéveres estos envases y e incluir ah bueno con el kit de con el kit de humor venía la cosmetiquera venía un desodorante corporal y venía el perfume venían los tres no recuerdo tampoco el valor exacto de cuánto era esto a estos premios de showroom yo hice un pedido un poco pequeño que quiero hacer tengo mucho pedido desde el resto de la revista entonces incluí esto perdón estos son premios estos son premios de el ganamás de 30 puntos que venía el pulpa desodorante para pies y venía este hidratante flor de lis de manas y este si no estoy mal creo que es por hacer un prepedido hice prepedido de ciclo 2 entonces pues me llegó este pero no estoy seguro me parece que si fue si es por eso bueno por ser líderes nos dieron la oportunidad de comprar este reloj que es lanzamiento de una campaña que hay en ciclo 13 14 y 15 entonces miren este es el reloj que va a estar para la campaña ciclo 13 14 y 15 vamos a traerlo acá es unisex bueno no vamos a ver como se nos ve los materiales es de veles los materiales pues el talco es de vidrio talco de vidrio y tiene esta la manilla como tela no se que material exactamente es este la verdad se ve un poco masculino para mi que yo tengo el brazo pequeño la muñeca pequeña se ve un poco masculino pero bueno ya eso es el gusto de cada quien la verdad está muy bonito pero para mi gusto es como más masculino y bueno acá tengo lo que son las revistas de ciclo 13b este ciclo se va a dividir en dos vamos a ver si tengo ciclo 2 se va a dividir en dos sí acá está está ciclo 13a y ciclo 13b mandaron dos paquetes de revistas pues obviamente primero tenemos que mostrar la de ciclo 13a y luego la de ciclo 13b en ciclo 13b vamos a tener los lanzamientos de los los pintaguñas para la consultoría si es la misma para ambas revistas miren aquí tenemos los lanzamientos de los pintaguñas acá tenemos las fechas y pues aquí tenemos todo lo que son ganamás y eso a ver si les hago un miren los lanzamientos de los pintaguñas y acá está lo de la campaña 13 aquí nos dicen ciclo 13a o ciclo 13b más ciclo 14 te ganas el reloj y si pasas en ciclo 14 ciclo 15 te ganas el humor mi primer humor también hay lanzamiento de la base gold mate gold y tenemos promoción en las aguas y en las callas también yo les mostraré más detallado la consultoría ahorita que la tenga en pdf no se me estresen que apenas la tenga en pdf con mucho gusto les subo la información tanto de revista como de consultoría entonces pues esto es lo que tenemos es un boxe un poco pequeño es de showroom ciertos productos pero ahora que tenga el segundo pedido les mostraré los premios y los productos que incluyen es